Me encuentro en el distrito de Barú llevando la importante cobertura sobre el descarte de 1.800 bebidas alcohólicas. Estos fueron el decomiso durante la pandemia por la COVID-19. Nuestro corresponsal, Javier Robles, quien se encuentra en el lugar, estará dando todos los detalles respecto a este tema. Se trata del decomiso de más de 1.800 bebidas alcohólicas en el distrito de Barú. Esto producto de los fuertes operativos que desempeña la Alcaldía de Barú, el Servicio Nacional de Fronteras, Juez de Cumplimiento y la Juez de Paz. Las autoridades destruyeron hoy 2.000 unidades de distintas bebidas alcohólicas que fueron decomisadas durante el periodo de ley seca que se estableció al inicio de la pandemia causada por la COVID-19. Hoy se ha hecho un proceso de vaciado de bebidas alcohólicas, producto de operativos de decomiso en el periodo de pandemia. La Alcaldía de Barú, juntamente con el Senafrón y la Juez de Paz, en cumplimiento de esos mandatos legales establecidos por las normas sanitarias del Ministerio de Salud, hoy se ha hecho este proceso de vaciado. Más de 1.800 recipientes de material alcohólico han sido vertidos, han sido vaciados y pues estamos trabajando fuertemente en eso. La Alcaldía de Barú está trabajando fuertemente para que se cumplan todas las normas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Efectivamente, nosotros estamos participando con la autoridad del Distrito de Barú, en este caso la Alcaldía y los jueces de Paz, en este descarte de bebidas alcohólicas que fueron incautadas por venta ilegal o venta clandestina en alguna residencia que no mantienen los permisos correspondientes. Entre los productos destruidos habían cervezas, botellas de distintos rones, seco y otras que fueron decomisadas durante los operativos realizados. Además, se acarrearon sanciones para las personas que infringieron la ley seca. Yo felicito a que la prensa esté aquí como testigo de este acto de transparencia que está realizando el alcalde Marco Encia, que es lo que ha caracterizado sus postulados y su estilo de gobierno administrativo. Y este es uno de los puntos fundamentales, que es cambiar el rumbo, hacer las cosas de cara al pueblo y con transparencia. En que ha habilitado nuestra plataforma inteligente de denuncias comunitarias, dando como resultado precisamente esta serie de hallazgos. Esta acción deja clara la excelente labor que desempeñan las autoridades junto a los estamentos de seguridad. Para Información Chiriquí, Javier Isaac Robles.